Si alguien me hace incomodar, yo le digo no. Una tarde, Tito, Ana y Pepe estaban resolviendo problemas de matemáticas mientras llegaban a recogerlos del colegio. ¡Qué difíciles están las sumas! ¡Uy! ¡Las restas están peor! La maestra Milena, que estaba con la nueva auxiliar, no pudo evitar escuchar a los niños y se acercó a ellos. ¡Chicos, tranquilos! Ustedes son muy inteligentes. Lo único que tienen que hacer es practicar más. Si quieren, mañana en el recreo les enseño algunos trucos. Los niños se quedaron mirando la nueva auxiliar porque no la conocían. Niños, ella se llama Victoria y es la nueva auxiliar de disciplina del colegio. Dijo la profesora Milena. ¡Ya llegó papá! Dijo Lucía, llamando a su hermano y a sus amigos. Los niños se despidieron y fueron corriendo al auto del papá. Al día siguiente, en el recreo, Victoria se acercó a Pepe y le dijo al oído. ¿Quieres un premio por ser el campeón de las sumas? Pepe se fue con Victoria a practicar sumas a un salón que quedaba muy lejos del patio. Ya casi al finalizar el recreo, Pepe regresó con una linda pelota pequeña. ¡Guau! ¡Qué linda pelota! Dijeron Tito y Lucía. Sí, me la encontré en la calle ayer. Respondió Pepe, algo nervioso. Pepe, ¿la nueva auxiliar te está dando premios? ¡Shh! ¡No seas acuseta! ¡No te metas! Prometí no decir nada a nadie. Pepe, ¿qué? ¡Eres un mentiroso! Tú nos dijiste que te encontrabas cosas o que tus papás te las regalaban. ¿No recuerdas que no se aceptan regalos? Para recibir regalos debemos pedirle permiso a mamá y papá. ¡Cállense! Pepe salió corriendo del salón. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Descubrieron mis premios y ya saben que tú me los das. Me dijiste que me los quitarías todos si se enteraban otros. ¡Tranquilo! Dile a tus amigos que no digan nada. Yo los invito mañana a mi casa. Vemos películas, comemos canchita y les doy un premio a cada uno a cambio de que no cuenten nuestro secreto. ¡Eso suena divertido! Pero debemos pedir permiso a mis padres y a los padres de mis amigos. ¡Claro! Dile a tus papás y a los papás de tus amigos que los invito a mi casa para enseñarles trucos para sumar y rezar mejor. No olvides decir que la profesora Milena también irá. Sonó el timbre y Pepe se fue al salón. Él se sentía incómodo y presionado por la auxiliar. No le parecía bien mentir a sus papás. A la salida, Ana conversaba con Lucía y Tito. Hoy le voy a contar a mi mamá lo que está sucediendo con Pepe y la auxiliar Victoria. Dijo Ana. Nosotros le diremos a nuestros papás. Mañana le contaremos también a la profesora Milena. Dijeron Lucía y Tito. Al llegar a casa, Ana descubrió el escondite en el que Pepe guardaba los premios. Mamá, Pepe ha estado recibiendo estos premios de la nueva auxiliar, Victoria. Y además, todos los recreos se va a un salón alejado a practicar sumas. Le contó Ana preocupada. ¡Qué raro! Justo Pepe me ha dicho que lo he invitado a su casa para enseñarle más trucos de sumas y que sea un campeón. Yo estaba por conversar con la maestra Milena. Respondió la mamá, muy preocupada. La mamá fue al cuarto a conversar con Pepe y le contó que cuando él hacía bien una suma, Victoria lo acariciaba y abrazaba muy fuerte. En ocasiones, hacía que se sienten sus piernas. Esto hacía sentir muy incómodo a Pepe, pero no decía nada porque le gustaba mucho los regalos que ella le daba. A la mañana siguiente, los padres de Pepe, Ana, Tito y Lucía fueron a conversar con la directora. La directora denunció al auxiliar Victoria en el portal CICB, programa del Ministerio de Educación contra la Violencia Escolar. Victoria fue despedida. Además, la directora de la escuela y los padres de Pepe denunciaron al auxiliar en la comisaría más cercana. La metieron presa y ya no pudo trabajar en ningún colegio. Luego de unos días, Pepe, Ana, Lucía y Tito estaban conversando en el patio. Les cuento que papá nos ha enseñado una canción que dice, Yo sé cuidar mi cuerpo. Sí, dice mi papá que con esa canción aprendió a cuidarse y protegerse. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Si alguien se me acerca, me empieza a tocar. Y aunque lo conozco, me hace incomodar. Yo le digo no, fuerte digo no. Y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Cuando Pepe y Ana terminaron de cantar, Tito y Lucía aplaudieron con mucha emoción. Vamos a cantarles la canción a la profesora Milena y a la directora para pedirles permiso y enseñársela a nuestros compañeros. Así podríamos cantarla todas las mañanas. Sí, de esa manera todos aprenderán y recordarán la canción ante una situación incómoda. Desde aquel día, los niños entonaban muy felices la canción y aprendieron a cuidar su cuerpo.